Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a lunes 4 de diciembre de 2017. Les contamos que ayer se celebró el Día de Lusquera, donde Mirena Gurmeabe y Aitor Arana recibieron sus premios Vitoria Gasteiz a las mejores traducciones a Lusquera de obras de literatura infantil y juvenil. También les contamos que ya es público el estudio informativo de la ampliación del tranvías al Burua. La prolongación de la línea permitirá mejorar la conexión de la zona de Judizmendi, Santa Lucía y Salburua con el centro, el sur y el norte de la ciudad. El nuevo trayecto incluirá cinco paradas en un trazado de casi 2,5 kilómetros que llegará hasta el cruce de Boulevard de Salburua con la avenida Juan Carlos I. En las próximas semanas se convocarán reuniones informativas para detallar el proyecto al vecindario. Y les recordamos también que la Feria Eno Gastronómica llegará a Vitoria Gasteiz con el Puente de Diciembre, el miércoles día 6, y se prolongará hasta el domingo 10 con la participación de 52 productores, 82 establecimientos hosteleros de la ciudad y 238 propuestas gastronómicas. Ardualaba celebra así este año su decimosegundo aniversario con una nueva imagen, en actividades para todos los gustos y edades, y convertida en uno de los principales atractivos turísticos de Alave y Euskadi en el Puente de Diciembre. En esta edición, las más de 95.000 personas que se acercan anualmente a disfrutar de la mejor oferta inogastronómica de la cornisa cantábrica, podrán acudir a las tres carpas que estarán abiertas de miércoles a sábado o hacer la ruta de los bares hasta el domingo. El talenario, con 28 tickets, mantiene su precio de 13 euros. Y después de haberles ofrecido estos titulares, continuamos aquí en VTV con más...